Bien, la segunda trompeta del son de la negra empieza de la nota de la Igual contamos tiempos de cuatro y ahí empezamos con la siguiente figura, entonces sería, vamos a hacer espacio para que sigan las posiciones de los símbolos y luego empezamos de la nota de la La, Sol, La, Si, Todo Igual de dos, Teo Unísono, ahí está, la siguiente parte es unísono Mi, Re, Re, Mi, Do, Re, Re, Mi, Do, La, Mi, Mi, La, La Y luego de Fa, Sol, La, Si, Do, Do, La, Mi, Mi Y se refirte otra vez y luego ahí ya hacemos, ya esa cuerda sería De Re, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Recuerden ese sonido La grita de mis pesares y luego sería de la nota de dos sostenido Ahí la medida son como se dice comúnmente de caballito si lo hacen con corcheas no funciona porque sería tienen que hacerlo como corchea con puntillo y semicorchea O, Tan, 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 Tan Y luego Do, Si, Do, Re, Mi, Do La, Si, Do, Mi, Re, Si, Sol, Si, La luego ahí la trompeta primera hace y la segunda es de do sostenido do, re si la, do, si sol, si, la y luego ya después ahí, en el ahí ya va a cuerdas en la última parte sería de la nota de la la, do, la, do si, sol, si, la fa, la, sol, mi sol, fa, re fa, mi, do, mi re, si, re, do ahí se sube entonces vamos a hacerlo lento para que lo vayan comprendiendo más para hacerlo pues, continuo y después sería de la nota de ya para final Después de los violones Sería de la nota de Si Y eso se repite Sería Si, si, re, re, fa, fa, la, la, si La, la, do, do, mi, mi Sol, sol, si, si, re, re Mi, mi, do, la, la, do, do Sería Vamos a hacerlo lento para que lo vayan siguiendo Y le voy a para final Sol, si, re, do, do Igual es muy conveniente que lo practiquen Sobre la grabación del mariachi Vargas Para que se les vaya grabando Cada parte donde va y cuantas partes son Aquí solo estamos viendo las notas Y ojalá ahí les sirva Y mándenos sus comentarios Y alguna canción que les gustaría que hagamos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!